Una de las waifus más queridas, especialmente más buscadas desde que salió el juego, ya tiene su propio Raytab. Hola que tal gente, como están? Sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal, soy Cami y estamos en esta ocasión en un nuevo video de Reverse 1999, donde vamos a hablar sobre el nuevo Raytab que tuvimos hace ya algunos días, si lo sé, estoy trayendo este video un poco tarde, pero bueno, al final lo estoy subiendo para hablar de Eternity, que la tenemos justamente por aquí, aquí está. Pues una de las waifus que yo les recomendé bastante cuando empezó el juego ya tiene su Raytab y yo digo que vale mucho la pena ir por ella. Bueno, en este video vamos a hablar justamente de lo que son sus habilidades, lo que son sus ascensiones o conocidas aquí como Insights y ver los dupes que tiene y unos cuantos comentarios respecto a ella por si ya la tienen o pues todavía están pensando si tirarle o no. Debo decir que ya tengo un video hablando de justamente Eternity, pero hablo también de Regulus y de Lilia, que son los personajes que estaban en el banner de principiantes, pues ahí tengo un video donde hablo de las tres por si quieren una comparación pues más directa en un solo video. En este video vamos a hablar únicamente de ella y como siempre desde hace unos videos atrás estamos usando el Excel que sí lo voy a liberar, pero todavía no lo acabo, he estado estos días con mucha acumulación de videos, de hecho les hice un post en la pestaña de comunidad donde les decía que no iba a estar muy activo, al menos no haciendo directos, pero después les comentaba de que tampoco iba a estar haciendo muchos videos, por eso ayer no hubo video hasta hoy, pero bueno, ya una vez me desocupe voy a darle a full a los videos que debo antes de terminar el año y ahí ya pues posiblemente ya esté trabajando más en el Excel para liberarlo para todos, porque sí que he estado recibiendo buen apoyo de los videos de Reverse, así que muchas gracias por el apoyo en estos videos. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es pues Eternity en el Excel, que lo tenemos justamente aquí, aquí pueden ver, de hecho pueden ver aquí abajo de que a diferencia del video anterior que era de Tooth Fairy, hay más personajes por aquí, pero igual todavía no acabo las traducciones y todavía me faltan agregar más personajes, así que bueno, pero ahí igual, ahí voy, ahí voy avanzando. Bueno, vamos a ver aquí a Eternity, quien es un personaje de 6 estrellas y su poder es mineral, su daño es de tipo de realidad, sus dos cartas pues son la primera enteramente de debuff y la segunda enteramente de ataque, siendo la primera carta de ataque a un solo enemigo y la segunda carta es de daño a varios enemigos. Bueno, vamos a hablar primero de la carta 1 o de la skill 1, su ataque es a un objetivo y dice que Eternity pierde un 10% de su HP y hace 200% de daño de realidad y además de eso inflinge el efecto llamado Nasty Wound al objetivo. Este efecto de Nasty Wound lo que hace es disminuir la curación recibida en 50%, o sea que el enemigo que tenga este debuff se va a curar mucho menos de lo que debería, así que ya, con eso lo entienden. A dos estrellas, esta carta lo único que hace es mejorar el daño de 200% a 300% y a tres estrellas mejora de 300% a 500%. Así que, a ver, igual hace un daño bastante considerable, porque aunque diga debuff, en realidad pues hace como una DPS, bueno eso es, Eternity es una DPS, así que el daño no es nada despreciable, aunque el objetivo principal sea el debuff. Pero bueno, igual tengan en cuenta esto, que Eternity pierde vida con este ataque, así que ya pueden ver aquí que hay que llevarla con una healer o un healer, ahí para que vayan pensando en el team. Ya con la segunda carta o la segunda skill, estamos hablando de carta de tipo ataque en su totalidad y de ataque a varios enemigos. Disminuye un 10% del HP actual, aquí le puse de dos enemigos, pero aquí me he equivocado, no sé por qué lo escribí así, pero el HP que disminuye es el de Eternity, no el de los dos enemigos. Así que, disminuye igualmente que la carta 1, disminuye el HP de Eternity en 10%, y hace daño a dos enemigos, haciéndoles 160% de daño de realidad, sería, no mental. Aquí me doy cuenta ahora mismo que me equivoqué, pero bueno, ya lo estoy corrigiendo. En cuanto a su ultimate, ah no, perdón, siguiendo con las estrellas, a dos estrellas el daño es de 240%, y a tres estrellas es de 400%. Y ahora sí, su ultimate es de ataque masivo, o sea que ataca a varios objetivos, realizando un 300% de daño de realidad a todos los enemigos, o sea, no hay límite, son todos los que estén. Y se cura un 50% en base al daño que haga. Así que aquí solventa un poco el hecho de que se quite vida, hablando de las dos cartas, estaría quitándose un 20% si usan las dos cartas. Igualmente si spameamos bastante sus cartas, pues ese 10%, que parece poquito, no es tan poquito. Así que bueno, aquí más o menos se solventa, pero igualmente es necesario llevar a un healer con Eternity. Ahora vamos a ver lo que son sus ascensiones o sus inheritance. Su primer inheritance gana inmunidad a efectos de daño con el tiempo cuando su turno inicia. Perdón, solamente eso, gana inmunidad a efectos de daño con el tiempo. Y cuando su turno inicia, Eternity gana un efecto de Blood of Longevity. O sea, que los daños que sean corrosivos, como desangrado, quemadura, envenenamiento, estos efectos no le van a afectar a Eternity. Y se va a colocar este efecto que si lo vemos aquí abajo, dice que aumenta el daño realizado en 3% y se cura un 3% en base al daño realizado en el turno anterior. Y esto se puede acumular 5 veces. O sea, que estamos hablando de un 15% de daño realizado y un 15% de curación en base al daño realizado en el anterior turno. Así que aquí también ya estamos solventando un poquito más lo que es la vida que se quita. Así que no está nada mal. Y esto no está nada mal del sentido de que no necesitamos subirla tanto, vaya. No necesita tanta inversión para funcionar bien. A diferencia de, por ejemplo, Lilia, que les hablaba en el video de los principiantes. Bueno, del banner de principiantes. Que Lilia como tal es la que hace más daño de las que les mencionaba en ese video. Pero el problema de Lilia es que necesitamos llevarla al máximo, o sea, los 3 Ingeritance, para que funcione bien. Y eso es muy tardado. Así que bueno, por eso es que Eternity es la que recomendaba en ese video. Y aquí mismo vuelvo a decirlo. Que gracias a que funciona muy bien desde un inicio en el Ingeritance 1. Eternity es un personaje que vale muchísimo la pena subir y llevar. Luego tenemos el segundo Ingeritance que aumenta en 8% el daño realizado cuando Eternity entra en batalla. Bueno, simplemente incrementa el daño que Eternity va a hacer. Y en su tercer Ingeritance mejora el efecto Blood of Longevity en 2%, que es el efecto que tenemos aquí. En lugar de un 3%, va a ser 5%. Y como son acumulables 5 veces, estamos hablando de un 25% de aumento de daño realizado. Y un 25% de curación en base al daño realizado en el turno anterior. Así que igualmente, vale muchísimo la pena subirla al máximo. Pero lo dicho, ya con el primero ya le funciona bien. Pero si la mejoran al máximo, es un gran plus que van a tener ahí. Porque aumenta muchísimo el daño que va a hacer y la curación que se va a aplicar. Y además, cuando tenga las 5 acumulaciones, el efecto se va a convertir en Blood of Immortality. Que es este efecto de aquí abajo, que dice que da un 25% de daño aumentado y una curación en base al daño de 25%. Y se vuelve inmune a debuff de stats bajos. Bueno, lo primero que les dije es lo que ya les había explicado de esto, que incrementaba los stats. Lo interesante era esto nada más. Se vuelve inmune a debuff de stats bajos. O sea, que si un enemigo le quiere aplicar un efecto de bajada de ataque, bajada de defensa, de resistencia crítica. Estos efectos que le bajan los stats que ella tiene, pues no le van a afectar. Eso es lo que significa esto. No le van a afectar y este efecto que le protege de estos debuff no se puede quitar. Así que ahí tienen otro plus para Eternity. Lo cual pues significa, primero, con las mejoras que va a tener, tenemos que es inmune a daño con el tiempo. Así que no le pueden quitar vida de esa forma, simplemente con ataques directos. Y bueno, lo otro es que se cura constantemente en base al daño que haga por cada turno. O sea que es importante usarla cada turno, si se puede. Y sumado a eso, no pierde daño. Porque no le pueden aplicar debuff de justamente lo que les digo, de bajada de stats. O sea, no le pueden aplicar, en el caso de daño, disminución de ataque, por ejemplo. Así que es un daño muy constante el que va a estar haciendo y por eso es que vale muchísimo la pena. Ahora hablamos de lo que es, en el caso de las copias del personaje. ¿Cuánto mejora? Bueno, si tienen una copia de Eternity, el daño de Ultimate va a aumentar a 350% de daño de realidad. El base es de 300. Mejora un 50% más. Bueno, no está mal, pero tampoco es mucho. No vale mucho la pena. Si tienen su segundo dupe, su segunda copia, los efectos de la carta 1 cambian a estos de aquí. A 220, 330 y 550% de daño de realidad. Que serían pues justamente los daños que hace. Eso es lo que aumenta. Los daños que va a hacer. Y si tenemos 3 dupes, 3 copias, mejoramos los efectos también de la carta 2. Que en este caso son de 180, 270 y 450% de daño de realidad. Que igualmente es el daño que aplica. Y luego tenemos a las 4 copias. El Ultimate aumenta su coración en base al daño realizado en 60%. Lo cual solventaría ya de forma definitiva. Y no necesitaríamos llevar a un healer si tenemos las 4 copias. Pero son muchas copias. Así que lo dicho, no vale la pena realmente sacar copias en este juego. Porque si mejoran, mejoran hasta casi a full copias. Y tampoco es que digas tú, no puedo ayudarle con otro personaje. Así que bueno. Si pueden, si son whales, le meten tarjetón, vaya. O tienen mucha suerte, pues les va a valer la pena. Pero si no, no le hagan caso a las copias. Y si la tienen a full dupes, full copias. El Ultimate hace 400% de daño de realidad. Que bueno, solo aumenta 100%. Así que... Meh. Meh. Y bueno, estoy viendo que la curación es del Ultimate. Así que solo aumenta 10%. Así que no, en definitiva. Definitivamente no. No vale la pena. No vale la pena los dupes. Así que bueno. Con una copia que tengan, es más que suficiente. Ahora. Vamos a hablar. Lo que respecta a... Que podemos usar para mejorarla. Mejorar el daño. Por ejemplo, los Psycubes. Vamos a hablar de que Psycubes se le puede equipar. Ok. Pues entonces, en cuanto a los Psycubes. Yo recomendaría llevarle Hopscotch. Que es este de aquí. Que lo que hace es que por cada enemigo derrotado. Por el personaje que lleve este Psycube. Psycubes incrementa en 4% el daño del Ultimate del personaje. Y se puede acumular 4 veces. O sea que estamos hablando de un máximo de 16% de aumento de daño de Ultimate. Así que no está mal. Eternity es un personaje que nos interesa usar su Ultimate varias veces. Así que es un Psycubes que no viene para nada mal con Eternity. El otro Psycubes que le podemos equipar. Es Brave New World. Que es este de aquí. Lo que hace es que después de que en este caso. Eternity use su Ultimate. Mejora el daño de su próxima carta en un 20%. Y sus dos cartas ya vemos de que hacen un buen daño. Así que es otro Psycube que no está nada nada mal. E igualmente viene de la mano de que usemos el Ultimate. Que es algo que lo vuelvo a decir. Nos interesa usar de Eternity. Especialmente por lo que es la curación. Para solventar los problemas que tiene de usar las cartas. Así que es un Psycube que no le viene nada nada mal. Y el otro Psycube que yo recomendaría es Journey Desire. Que es este de aquí. Es de menor rareza creo. De 5 estrellas. Creo. Sí. Lo que hace es que cuando en este caso Eternity ataque. Si el enemigo tiene bajada de stats. O estados negativos. Le hace un 8% más de daño. Cosa que Eternity le va a aplicar por lo menos estados negativos. O bajada de stats. Que sería el respecto a la disminución de la curación. Que se va a aplicar el enemigo. Que creo que es de la carta 1. Ya ni me acuerdo. Pero bueno. Ya esto sería todo lo que tendría que hablar. Sobre Eternity. Un gran gran personaje. Así que vale muchísimo la pena ir por ella. Si recién están empezando a jugar. Pues entonces traten de sacarla. Bueno si no les sale pues ni modo. Pero es un personaje que vale muchísimo la pena obtener. Comentenme en la caja de comentarios. Que les parece este personaje. Ya la consiguieron. Tienen pensado tirar por ella. Y a los que la tienen. Y la han usado desde que salió el juego. Que les parece. Está bien. Puede mejorar. No les parece tan buena. O les parece el mejor personaje que han conseguido. Les estaré leyendo en la caja de comentarios. Si te gustó el video. Suscríbete y activa la campanita. Para que se vea cuando suba un video nuevo. Deja tu like. Comenta y comparte. Si es posible. Porque eso me ayuda mucho. Para que el video se recomiende a más personas. Un agradecimiento a las personas. Que se han hecho con una ambracidad de canal. Y a los que aportan con super chat. Y super gracias en algunos videos y directos. Me ayudan a que pueda seguir aquí creando contenido. Les dejo con más videos de mi canal. Para que sigan consumiendo. Y soy Cami. Y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!